El segundo, aquí está la corona, tú no eres mi campeón, Flavio. ¿Cómo es en el grupo? No hay que tomar y que la verga y... ¿Y el hijo que no hay que tomar? ¿Tú pusiste en el grupo? Sí. O acá, toma. I'm sorry, I'm takwash. No se baña, se va a sacar la cerilla. Ay, mijo, está el culo, güey. ¿Qué es ahí? A ver, ¿para qué quieres matar? No me grabes, no me grabes. Igualaron bien, pero, el color al quiroa. Hijo, se la ve bien piquetona la verga. Y amigos, ya venimos llegando aquí al autórromo de Tepatislán, Tepa Race Park, nueva administración. Aplausos van a empezar las pruebas. Vamos a ver qué pedo, ya saben el chore, toda esa bola de cabrones son bien llevados. Vamos a ver, en este video ustedes van a ver, solo pruebas. El video del evento principal que se llevó a cabo el día sábado. Ya se subió, ya está en mi canal para que se jalen a verlo. Pero, pues, hoy les voy a traer todas las pruebas de los coches que van a estar corriendo en el evento principal. Vamos a ver, ahorita vienen llegando aquí los malditos Racing Team. Con esta bonita colorado. Aquí está bien, señores. Y ya va a dar contra la Sonoma de los alderete también, vamos a verlo. El más bravo de México. Yo quiero mandarle un saludo al señor Flavio Jr. Que se dice ser bicampeón. Un bicampeón gana dos eventos seguidos. Y el segundo, aquí está la corona. Tú no eres bicampeón, Flavio. Eres dos veces campeón y se respeta y te felicito. También no lo confundan. El más bravo de México fui yo en el segundo evento. ¡Gracias! 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 Y amigos, el Freddy LSX se jaló desde Houston, Texas. ¿Qué opinas, hijo, que vino a correr? ¡Vamos a tropear! No sé en qué categoría se va a meter el Freddy, pero... ¡Vamos a ver! El desafío va a ser de las fuertes. Y amigos, espero que todos los que están viendo y todos los que están suscritos a mi canal estén suscritos al de este güey. ¿Por qué? Porque hacemos contenido de lo mismo. Así que aquí yo les voy a dejar como quiera el canal de Jesús Muñoz. ¡Vamos a ver! ¡Venlos! 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 Freddy Mercury parece con ese señor. ¡Eh, güey! ¿Sabes? ¿A quién le digo que es Freddy Mercury? ¡A puto Titus, güey! ¡Venlos! ¡Vamos a seguir en las doces y vámonos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Tú es el primero que pones en el grupo. No hay que tomar y que la verga y... Y ese con que no hay que tomar. ¿Tú pusiste en el grupo? Sí, es cierto. ¡Me he sentido ofendido yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo pongo a tomarte y no largas a tu casa! Aquí tenemos a Macumba El rey de la selva Y a el mono araña Al timbuque Amigos, este camarada se quedó tirado Y aquí lo venimos remolcando Se estrechó porque la pista de la neta sí está buena Ahí está Liza el parito Yo traía unas lingas ahí Y andan corriendo otra vez Vamos a ver qué prueba ¡Anda, verga! ¡Ay, que de la verga! ¡Cero el éxito! Amigos, se viene la primer prueba de la S10 Ya en color blanco aquí en el autódromo de Tepatitlán Tepatriz Park Vamos a ver qué tal jala Le va a dar mi papá Parece que le va a dar un piquetillo en litro Vamos a ver cómo se comporta La pista parece que está muy buena Y amigos, otra que me tocó remolcar No valió verga, no está bien La de la casa valió pura verga No sé qué pasó La neta de Apala Boyante Adelante se la apagó Parece que está tirando poquito seis Entonces pues ahorita vamos ahí a... Al toldo a revisar qué fue lo que pasó Porque lo bueno es que hoy son pruebas Hoy son puras pruebas Mañana ya es el día bueno de la carrera Entonces pues hoy tenemos para probar Y para ver las fallitas Porque recuerden que Esta camioneta solo la probamos en el autódromo una sola vez Entonces pues ahorita van a salir diversas fallas Que ya no tienen que suceder mañana El gruero más loco de la ZMG ¿De cuánto? ¿De cuánto vas a jugar? A ver ¿De cuánto? ¿De cuánto? Tú me dice papi yo te traigo aquí dinero para aventar para arriba Para aventar para el carro Porque se me está calentando los botes ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? ¿Hielo? ¿En dónde? ¿En Arkansas? Creo que en el OXO venden ¿En dónde lo ocupan? ¿Chicago? Déjame tomar una foto así Como acá A ver si traes casco o no I'm sorry I'm sorry I'm takwans ¿Qué? Para los que no saben inglés Disculpa mi takwache Amigos vamos a dar la segunda prueba de la S10 El carburador se estaba flotando Así que parece que Don Rojo ya lo arregló Vamos a ver cómo se comporta esta perrona La neta que muy llanta muy muy bonita Miren, miren La rata Ya llegó la rata A ver La rata va La rata va a platicar Dijo ¿Por qué llegaste al hospital? Amigos es que traía un tapón así Esto traía de cerilla en el oído Se andaba valiendo pura verga No escuchaba No se baña Se va a sacar la cerilla Mal y verga Mal y verga Ay, mi puta Es puro dueño Aquí una foto con el cachondín Aca la de mi Raúl Raúl bueno Mira Raúl A ver No se baña La roca de los buenos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!